¡Gracias! ¡Gracias! El Día de los Hechos era hasta ese momento cotidiano, natural de un interno que pasa largas horas dentro de su celda. Asimismo, en el material que acabamos de presentar, se puede corroborar que la Cámara cuenta con dos puntos ciegos al interior de la celda. La razón de estos puntos ciegos es permitir la privacidad del recluso en las áreas sanitaria y de regadera. Perdón, creo que es preferible tener apagadas las luces para que puedan ver los compañeros videos. Todas las demás, apaguemos todas, si no tienen conveniente. Gracias. El túnel por el que ocurrió la evasión, desembocaba detrás de la barda de la regadera, misma que obstruía la visibilidad de la cámara, lo que no permite detectar en las imágenes una acción extraordinaria del recluso en los momentos previos a su evasión. El video muestra que el interno se encuentra a las 20.50 horas con 45 segundos parado frente al punto ciego de la letrina a ras de piso. Es hasta las 20.51 con 9 segundos cuando se pasa al punto ciego de la regadera, pisa y se sale hasta las 20.51 con 15 segundos dirigiéndose hacia la cama. A las 20.51 con 16 segundos, el recluso se traslada de los puntos ciegos de la regadera y de la letrina a ras de piso, hacia su cama, se acomoda el pantalón y da cuatro vueltas de un punto a otro hasta las 20.51 con 36 segundos. Reitero, se trata de un comportamiento natural de los reclusos que están en un espacio confinado durante un tiempo prolongado. A las 20.51 con 37 segundos, en la cuarta vuelta, ingresa al punto ciego de la regadera y se agacha. No se alcanza a apreciar lo que hace y se regresa hacia su cama, saliendo del espacio de la regadera a las 20.51 con 59 segundos. A continuación, a las 20.52 con 3 segundos, se observa cómo el recluso, 11 segundos, se vuelve a agachar y a partir de las 20.52 con 15 segundos, no vuelve a aparecer. El siguiente video es la toma externa del circuito de seguridad del pasillo que desemboca en la celda del reo evadido. En él se puede observar desde otro ángulo los movimientos de Guzmán Loera. Es importante precisar lo siguiente. La celda que ustedes observaron y donde se encontraba Joaquín Guzmán es la celda número 20 del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 del Altiplano. Esta celda se encuentra en una zona denominada Área de Tratamientos Especiales. Al ingresar Guzmán Loera al centro penitenciario en febrero de 2014, se determinó que por su perfil clínico criminológico y su alto riesgo social debería ser ubicado en esta zona. Debe señalarse que las medidas de vigilancia de los internos aquí ubicados incluyen las siguientes características. Las actividades establecidas en la normatividad se programan de manera individual y con un riguroso seguimiento y se realizan previo acuerdo del Consejo Técnico Interdisciplinario y la autorización del Director General del Penal. Segundo, las actividades son programadas con anticipación. Se realizan en estancia y son dirigidas por personal previamente designado, el cual debe identificarse y registrar invariablemente su asistencia, permanencia y egreso del área. Tercero, los accesos del personal son restringidos y existe una mínima circulación para evitar el contacto con otros internos y con personal administrativo del propio centro. Cuarto, todo movimiento del interno, dentro y fuera de su estancia, debe ser invariablemente autorizado por la Dirección General del Centro. Y quinto, además, el traslado del interno al área de juzgados, edificio de comunicación.